Quién soy Puedo escaparme, mi voz Se escomo en todas partes en dos Siento el corazón Y aunque la vida parezca normal En mi cabeza gira un orejón ¿Cuál es la verdad? Ya estoy viviendo en algo negro Y soy una bomba de tiempo de unir No logro escapar Ya estoy hundido en el silencio Sin luz, muriéndome por dentro Penedida en la oscuridad Yo no entiendo Quién soy la verdad Hoy estoy, me pido, me extraño Conmigo, nunca estoy a salvo Yo no sé ¿Qué tiene celo? Creo que la vida parezca normal En mi cabeza gira un orejón ¿Cuál es la verdad? Ya estoy viviendo en algo negro Y soy una bomba de tiempo de unir No logro escapar Ya estoy hundido en el silencio Sin luz, muriéndome por dentro Te lo pido, me extraño Que me extraño No Lord, ya estoy en tu Gracias por ver el video